Ahora si tenemos la cámara, somos blogueros en HD, blogueros en HD, blogueros en HD Mentira, ningún blogueros, somos cantautores Familia, acabamos de tomar té, ¿se acuerdan que les dijimos ayer que era el día más frío que habíamos tenido? ¡Mentiro! Es hoy Hoy es el día más frío Mírame la nariz A ver ¿Tengo moquitos? No, no tiene mi amor, usted es artista Yo no tengo eso Los artistas no tienen moquitos Vamos a entrar amor ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a entrar, vamos a entrar Vamos a una librería Vámonos, vámonos A propósito, todo el mundo dice que las vías de trenes están llenas de ratas Yo, desde que llegué, estaba buscando una sola rata Y no he visto una sola ¿En Pochi dónde están los ratos? Las raticas están en la oscuridad, mi amor ¿Pero por qué no las vemos ahorita? Porque hace mucho frío ¿Y entonces? Y se arrunchan todas porque hace mucho frío Quieren estar así, apretaditas ¿Y no salen para que uno las salude? Claro que no Porque quieren estar acurrucaditas, mi amor Mi amor Mi amor, me gusta porque eres dulce Y porque eres Ceci Me gusta porque eres Ceci, mi amor ¿Tú crees que yo soy Ceci? ¿Tú crees que yo soy Ceci? Venimos a una cosa que se llama Winter Village O la Villa de Invierno Cuéntenos este lugar, amor Bueno, la verdad no sé mucho de este lugar Pero me han dicho que es una maravilla Que es muy bonito Y ya lo estoy viendo y tenían razón Vamos a ver ¿Qué será que vamos a comer? ¿Tiene hambre Pochi? ¿Tiene mucha hambre? Tengo hambre ¿Tiene hambre también? Parecen dos ¿Dos hambre? Sí ¿Esas son muchas hambre? Sí ¿Qué hermoso este lugar, mi amor? Este ¿Mi amor? Amor ¿Qué? ¿Y dónde están las hojas de los arbolitos? Amor, es invierno, no hay hojitas ¿Cómo así? En invierno no hay hojas ¿En invierno no hay hojas? ¿En invierno no hay qué? Bueno, dicen que el 31 de diciembre va a ser el segundo día más frío en la historia de Nueva York O sea que estamos pasando frío Frío Estamos en un lugar que se llama el Chelsea Market Es un lugar muy bonito, bajo techo, con calefacción Donde uno viene a comprar cosas Entonces venden comida, venden básicamente comida La gente viene a comprar como mercado, a comprar verduras, frutas y todo Se ve muy cool, los colores son preciosos Pero hay mucha, muchísima gente Vean esto Ya estamos en casa de nuevo Pasamos mucho, pero mucho frío Yo sé que todo el mundo dice Claro, fueron a Nueva York y se murieron de frío, jaja, como todo el mundo No, este fue un invierno real Real Ey, de nuevo De el cuerpo enfrentarse tanto contra el frío y mantenerse caliente Queda uno cansadísimo Claro, son apenas las 6 de la tarde Y estamos, o sea, cansadísimos Ahora, aquí se hace de noche a las 4 de la tarde Hay que acordarse de eso Camilo ya está con ganas de dormirse Bueno, lo ven pijamadito Los amamos mucho familia Los amamos Nos vemos mañana Buenos días, mi amor Buenos días, mi amor Día 5 En la ciudad de Nueva York Con un frío Que te mueres, amigo Penúltimo día Penúltimo día Estamos en un hotel que se llama El Hotel Plaza El Hotel Plaza es un hotel muy famoso En Nueva York No solamente porque ha salido en mil películas Sino porque sale en una de las películas que a mí más me gusta Que es mi pobre angelito Que en inglés se llama Home Adam Estamos acá Es un hotel Y la pulga se ve como un artista Véanla Ya te pillé, Valuna Te pillé lo que estás mirando Estás enamorada de los croazancitos y las galletitas, ¿no? Sí, estoy Como ahorita no me cubrí bien en el frío Las orejas casi se me congelan Te me quemaron un poquito Me puse la capota Me quité el estilo Pero me la puse Estamos entrando al Central Park Y acabo de ver una vaina que yo nunca había visto en mi vida Un lago Congelándose Veanlo ustedes Si ustedes son de Colombia no se hagan Ustedes tampoco han visto un lago congelándose Así que vengan, se los mostramos la pulga y yo Vean por ejemplo este pato que salió del lago Congelándose también Conejito, mi amor Dije buñuelito de atrás, mi papá Mira esto, amor Y ahí como el solcito, está bueno todo El lago congelando su socio Como les dijimos, aquí todos los árboles están sin hojas Cuando llega la primavera después salen todas las flores Y después las hojas, pero primero las flores Vean la primera flor del invierno La primera flor del invierno, véala Amor 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 Esta es la vez número 12 que nos montamos en el metro ¿En el metro o en el tren? Lo mismo, ¿no? Bueno, en el metro número 12 Este es nuestro metro número 12 Este es el Times Square Mi amor Ahora sí tu lugar favorito, Pocho Bueno, ya El único lugar que me gusta de Times Square Ajá De M&M ¿Me gusta, amor? Venga, venga, venga Amor Te persigo, mi amor Te persigo, diágame Mi amor, es ahí Es ahí, Pacho Sí Estoy viendo el mundo de M&M Mi amor Amor, este no es el rapero ¿Cuál? M&M Sí, mi amor Sí lo es ¿Este es el mundo del rapero, M&M? Este es el mundo del rapero ¿Dónde está el rapero? Es el mundo de M&M ¿Qué pasó, mi amor? Será que es donde uno los personaliza Amor, muestra la que he comprado Exacto Mira, mira Mira, mira Si la pulga está feliz, yo estoy feliz Muestra la bolsita Sí Muestra la bolsita ¿Cuánto tiene? Estoy, tengo dos Una es tuya, una es mía ¿Ocho? O sea, las dos son mias ¿Y usted por qué no le dejó chocolate a nadie en la tienda? Sí le dejé ¿Se lo llevó todo? ¿No le dejó chocolate a nadie? Sí le dejé Sí le dejé Libertad Mami, para que no digas que no te llevas la estatua de la libertad, mami Libertad Papi, la estatua de la libertad, esa es la original Papi, esa es la original Libertad, libertad Freedom, eso Para que no digan que no Ahora sí fue un viaje a Nueva York completo, papá ¿Sí o qué? Es la primera vez que la pulga y yo nos montamos en el metro solo ¿Qué nos pasó? No sabemos para qué no ve Nos perdimos Nos perdimos No sabemos si vamos para Eastside and Queens O para Downtown y Brooklyn Mi amor A ella le gusta cuando vamos a Downtown A ella le gusta cuando vamos a Downtown Me pide que me quede ya en mi ciudad A ver, mi Instagram dice Ay amor, arreglame el pelo, ¿qué es eso? Ahí la estatua de la libertad Mi Instagram dice que la mayoría de ustedes tienen entre 24, ¿entre qué? Entre 18 y 24 años ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes como yo todavía no están acostumbrados a ser adultos responsables ¿No les ha pasado que uno siente que es un adulto responsable? Porque uno siempre está con adultos responsables Pero cuando uno está solo Como que se da cuenta de que es una mentira Eso nos pasó Primera vez que montamos en metros solos Nuestra catorceava vez Y nos perdimos Mañana nos vamos de Nueva York Y lo único que yo voy a decir es que todo el mundo habla de las ratas Pero yo no vi una sola rata Mi amor, pero que salgan un ratico, mi amor Yo quiero que estén un rato ¿Dónde están? Vida, ¿dónde están? Por allá en lo oscurito ¿Pero por qué no salen a saludar? ¿Estás ahí? ¡Mírala! ¡Mira otra! Les voy a explicar una cosa Yo le estaba pidiendo dos cosas a Dios Dos Primero que nevara Y segundo, ver las ratas Aunque ustedes no lo crean, se lo pedí a Dios Le dije, Dios, yo quiero ver las raticas Y todavía no ha nevado Yo no pierdo la esperanza Pero lo que sí sé Es que a veces uno le está pidiendo a Dios cosas enormes Y Dios se manifiesta en las bendiciones chiquititas A ver si uno es capaz de verlo No en las cosas enormes que es tan fácil Sino en las cosas chiquitas Donde verdaderamente está el valor de ver a Dios impreso Y ahí está Dios El Dios que se manifiesta también con las ratas Amor, me encantó Hola ¿Qué? Ya estamos en casa Vamos a comer, vean Nuestra comidita Falafel La pulga se va a hacer waffles Creo que sí Waffles con... O una tostada con aguacate Qué rico Así que vamos a comer esto Vamos, ¿por qué no vemos una peli? Guay, lo que está temprano Qué rico Esto vemos una peli Comemos y manemos Y ya Y nos vamos a dormir temprano Para mañana disfrutar el día Los amamos Hasta mañana Hasta mañana Muah Buenos días mundo Buenos días Tenemos que hablar pasito Porque aquí la gente todavía está dormida Pero queremos mostrarles Un regalito de Dios Nur First No hay Guau ¿ Pero sí se ve? No sé Claro que se ve Mira Estoy muy emocionado Tengo nieve en el bigote Nieve en el bigote Nieve en todos lados Miren, todas las franjitas ¿Qué son? Nieve ¿Y qué es la que cae? Nieve ¿Y qué tienes ahí? Nieve ¿Cuántos años tienes? Nieve Nieve Oigan, vean a quién nos encontramos ¿Qué? Sí Calle y poche Qué guapa se ve Con el río Y poche también está conociendo la nieve Sí, es mi primera vez Sí, me encanta Yo pensé que no iba a nevar Pero vean, ahora No cabe duda Dile que fue por ti, mi amor Bueno, porque yo estuve orando mucho Y entonces me ojo Yo también hice mucha fuerza para que me oara Van a lo lograr Sirvió Qué guapo se ve Muchas gracias Claro, porque uno tiene o dos opciones O verse guapo O verse como un buñuelo Sí Aunque yo soy ruda Se ven muy guapas El buñuelito soy yo, vean Son como ocho capas Chicas, las amamos ¡Felicidades por el millón! Gracias ¡Felicidades por el millón! ¡Las amamos! ¡Qué felicidad! Este es el Nueva York Que uno ve en las películas Este es Y la protagonista de la película ¡Wow, mi amor! Ahora sí está nevando Ya estamos en casa De las cosas más lindas que hay en Nueva York Es mirar por la ventana Mientras nieva Así que les voy a mostrar La nieve Por la ventana Familia, se nos acabó el viajecito ¡Qué tristeza! Se nos acabó el viajecito Amor, te amo Te amo Te amo Dejar contigo es mi felicidad Próxima parada Mi idea Un viaje de nieve Un viaje de nieve De ratas De diversiones De chocolate De mucho chocolate Y de mucho amor Los amamos No olviden suscribirse a mi canal de YouTube Y al canal de YouTube de Evaluna Si les gustó este video Vayan a mi última foto Y a la última foto de Evaluna Y comenten Un corazón verde Un corazón verde Son mis frespeñas No, una ratica Sí, una ratica Comenten una ratica No importa en qué momento hayan visto este video Vayan a mi foto De la foto de Evaluna De Instagram La última Y comenten una ratica Los amamos Amar es nuestra revolución Chao Oh my god Eso fue perfecto Amor Perfecto A mí me llevas Nunca en mi vida he dibujado una medialuna así ¿Qué? ¿Estás como un niñito? ¿Estás como un niñito? Estás feliz ¿Qué tan feliz? Y ya compré caramelos